Hola Rigo, estamos en directo ya para el noticiero, le quería pedir el favor que le cuente a la gente qué sensación tiene esto, pesa, pesa, pesa bastante, puras flores, puras flores muy buenas. ¿Qué le están regalando? No, se van aquí con esta caramañola, yo dije que tendrá ahí. Bueno Rigo, ¿qué viene ahora? Es decir, ya ha ganado etapas en el tour, lo ha hecho este año, ha estado en el podio del giro y también del tour, ¿la vuelta es una deuda pendiente para usted? Bueno, se ha hecho mucho, pero bueno, ya se hizo segundo en el tour y ya digamos que eso ya pasa al archivo, sí, porque uno no vive segundo en el tour ni nada, ya se pasa al archivo y ya iniciamos a mirar hacia adelante, o sea, uno nunca se puede quedar con los triunfos o con la derrota, ya miramos adelante lo que sigue, no voy a estar en la vuelta a España, voy a hacer otro calendario diferente y bueno, quedarán muchas carreras y ya miraremos el otro año. Yo creo que dónde estará mi futuro, si en este equipo o nuestro equipo, que es algo que hay que definir todavía. ¿Ese escenario todavía no lo ha mirado? Es decir, ¿va a continuar con Cannondale? ¿Hay ofertas en el papel, sobre la mesa? Sí, hay algunas ofertas, pero bueno, quiero esperar, terminar esto, terminar unas carreras que me faltan y ya eso se mirará. Rigo, su buen humor, ¿es una coraza, es su mejor arma, qué es? Es mi originalidad, es lo que siempre he sido, lo que soy, lo que pasa es que uno a veces no puede ser tan original con las cámaras porque me van mucho las palabras, entonces ese es el problema, entonces trato de detenerme un poco. Pero a usted le permite hoy todo, tiene licencia para lo que sea. Sí, sí, no, no, realmente, digamos que así soy yo, mis amigos, la gente que me conoce pues sabe que me decían que por qué digo tanta grosería a la gente, porque me preguntaban al equipo que por qué le decía marica, huevón, no sé qué. Y decía, porque lo quiero mucho, porque si yo le digo huevón es porque, si no le digo huevón es porque no le tengo tanta confianza. ¿Y dónde nació eso en usted? Es decir, sí, es auténtico, es suyo, pero es de la casa, ¿y de dónde? No, eso es de la casa, hombre, uno del pueblo de Urrao, pues, todo el mundo, mi mamá en la casa siempre, ese idioma siempre lo hemos tenido, siempre se ha manejado. O sea, se portaba bien, iba el madrazo, se portaba mal y también... Las cosas que uno nunca debe perder, yo creo que aparte de las carreras que uno gane o que pierda o los triunfos o lo que pueda conseguir, yo creo que lo que más importa es lo que hay dentro de la persona, lo que es la originalidad y que nunca pierda eso, porque cuando se pierde eso, pues, es perder la esencia. Bueno, también lo acompañamos en Londres, en aquella medalla de plata, son momentos históricos que lo desmarcan como uno de los grandes de la historia, junto a Nairo, junto a Fabio, Fabio Parra. Ya es usted el tercer colombiano que logra este gran momento en un tour, ¿ah? Es muy, muy bonito y esto es como algo de decir que se puede lograr, o sea, tenemos una calidad de jóvenes en Colombia, de ciclistas muy buenos, y que es algo que yo soñé y hace muchos años lo veía imposible, pero que muchos de los que están allá, pues, pueden seguir soñando y nada, es fácil, llegar acá es complicado, pero bueno, eso es el que quiera, que el que quiera lo puede lograr. Roberto, por último, mil gracias, ha sido un honor para Caracol Televisión acompañarlo en este momento histórico, su gran logro deportivo, como usted también lo ha dicho. Sí, muchas gracias a Caracol por seguirnos todo este tour, quiero enviarles un saludo muy especial a todos los oyentes, y bueno, es el logro más importante, espero que vengan muchos más. Claro, eso es lo que esperamos, no lo estamos jubilando, ah, no, 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 yo creo que ya me dan licencia para correr otros cuatro años, esto es suyo, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Pesa, pero lo llevan el alma. Sí, sí, así es, muchas gracias. Hasta luego, Roberto.